hola amigos soy lector glissabatroydermas y entonces aquí vamos a jugar un poco de sky wars aquí vamos vamos a echarnos unas cuantas partidas ya esta empezando así que no voy a cortar el video bueno este mapa es un bien mapa de verdad ya esta un poco viejo vamos a pasar un poco de sección y es bastante divertido con un poco más vamos a ver oh y otra cosa si quieren que no sean clara los videos díganme porque creo que voy a hacer un especial de 20 subcriptores o 30 quien sabe puede ser 50 yo creo que lo voy a hacer 50 así que así que vamos a ver vamos a ver que está listo para ustedes que no son congres, pueden crear un inglés también, por si acaso quieren que, como decida esto, ah, disculpenme, es que, ah, tan fácil, ese, ese, ese bicho, ah, están pensando algo ahí, entonces disculpen por eso, entonces, eh, espero que se, que se me suscriban, entonces aquí los ojo con el video, que, pero que, ah, ahora me reporte, oh, miren esto, creo que fue aquí, bueno, fue divertido, bueno, vamos a echar un sol, otra, y, aquí vamos a la partita, entonces ya estamos aquí, no, oh, me había cogido el kit de TNT, y eso era lo que quería, entonces, bueno, pues, me he tocado cosas no tan buenas, por lo menos, pero, por lo menos me tocó una espadita, que con una espadita yo soy feliz, tenemos un lago, que es un, así que vamos a ver si nos viene alguien, pues, que no creo, pero, pero vamos, ¿sabemos?, ¿en serio?, ¿sabes qué?, te voy a poner lava por la cara, a ver si te gusta ahora, ¿te gusta?, ¿te gusta?, ¿ah?, ¿cómo te gusta eso?, ¿ah?, ¿cómo te gusta eso?, ¿ah? ¿tú crees que me voy a caer en esa gruma, oh, yes, yes, me voy a caer, yupi, una trampa, uh, 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 si puedo morir, yo, tú también vas a morir, así que, no voy a tratar de se matar, ok, eh, un primer troll que hemos visto ahí, un primer troll, el que nos mató, uh, y nuestro primero TNT, oh, no, 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 no sé, parecía como, pero no lo es, ¡oh, pero!, esto no hacía como, cuando me voy para abajo, ¡ah! Es emoción frustrante. Oh, pero si es un team Oh no, 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 no Están grabándose o algo Están haciendo team Chao Ese sí es un team Y me tengo que escapar de ese team Pero Como sea Porque si no No voy a dar Quítate el agua ya En serio, cae con el área No, no, no Ok, la del bloque La del bloque Que no sé cómo matarlos a los niños O matar a uno primero Ah, y no, me quedé sin flechas No, por favor No, no No Esa es una luna de lo mejor Me apunta Y yo me caigo Que no me Qué pesa este team Ah Ahí está Nuestro Lo dije mal Y este He matado un team de nada Fue muy excesivo Fue muy pro Pero ya con este Tvp de 1.9 Ya los teams Ya no son nada Tengo que jugar Pero seguro De 1 Pude banear Que no creo que nadie ha hecho Uh El tipo que queda Está El otro lado Creo que el juego mejor En la pantalla pequeña O sea, no lo notan Porque o sea Les puse nada más Para que vean La pantalla Ya sea Del micro Así que No creo que lo notan O sea, no me va a matar Si me quedo En 6 ¿No? Así que Otra Cabe Me matarlo Yo Pero Quiero Que me Mache Hay Cositas Ah Mira Aquí Tengo flechas Ok Tengo 5 flechas Tengo que usarla Bien Puedo agarrar Un poco de botas No No Vamos Segundo Tengo que usarla Me Tengo que usarla Hay Bien Voy por tu Tengo que usarla Voy por tu Tengo que usarla en la segunda partida, no me gané una, no me gané una, entonces creo que hasta aquí llega el vídeo y mandenme retos como que me juegue sin kits y sin habilidades y todo eso y que jueguen a 1.8, otros retos más malos así como, no sé, como que me cambie la skin, si pierdo sin arma o algo, pero bueno, espero que les haya gustado el vídeo, chao